Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros este cilindro Pfaffenhain, Pfaffenhain, hasta donde yo sé, es propiedad de Abus, ahí lo tenéis, dos estrellas SKG, Serreta, con este bocallave tan interesante, es bastante cerrado, es bastante... fijaros, no creo que aquí haya agujero, no, no lo hay, tendríamos que trabajar desde aquí, no he intentado abrirlo todavía, este cilindro me lo envía mi amigo Ash Lock Noob, vamos a ver este otro lado, este parece que está más gastado, sí, este, este está más nuevo, lo intentaremos ganzuar por aquí, no sé si tiene, sí, por aquí se intuye, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, podría tener seis, hay seis alojamientos, podría tener seis pernos, ahí está, Pfaffenhain trabaja muy muy bien, tienen el rotor ligeramente más, de mayor diámetro de lo normal, y poco más os puedo decir, aquí veis, dos insertos anti taladro, no es el modelo, no tengo la llave, vamos a colocarlo, veo que aquí lo han desmontado, lo habrá ganzuado Ash, lógicamente, hizo este lado, yo voy a hacer este otro, que está más íntegro y es más restrictivo, por lo tanto, vamos allá, vamos a colocarlo en el aprieto, y mi duda es, qué herramienta podemos utilizar para este, porque si tiene pernos muy cortos, va a ser un problema no pasar algunos, no, esta no, vamos a ver esta, va a ser un poco torpe, está más fina, vamos a utilizar, ahora os la mostraré, y... vale, voy a intentarlo con un tensor de estos, es un tensor de event, el que más estoy utilizando ahora, yo creo que tiene un milímetro de espesor, ahí está, el boca llave en esa zona es muy amplio, fijaros, aquí es muy amplio, aunque tiene ahí una hendidura que me permite situarme, quizás se tienda a saltarse el... el tensor, vamos a verlo, colocamos la iluminación, voy a utilizar esta ganzúa de vent, ahí lo tenéis, un gancho medio, con la punta medio diamante, pero muy poquita altura de gancho, para que entre bien, vamos a ver si funciona, vamos allá, tensión, seguro que tiene pernos de seguridad, igual que los Abus, tendrá spools, me imagino, quizás algún aserrado, primero nada, segundo nada, tercero, vamos a ver este tercero, me da miedo pasar los de alrededor, no estoy seguro de si lo he situado bien, si lo he colocado, dos, se ha quedado abajo, quinto pide, un clic, sexto, vamos a ver el sexto, tiene un tacto... no estoy seguro de haberlo colocado, primero pide, ahí... ya ha saltado, lo he colocado y ha saltado inmediatamente, seguramente al disminuir la tensión para colocarlo, algo ha saltado, sexto de nuevo, yo creo que no lo había colocado bien el sexto, no noto el clic, es como si estuviese golpeando otra cosa, quizás estoy tocando más de un perno a la vez, lo cual es letal, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto nada, este sexto no me gusta, no lo noto bien, primero, segundo, vamos a recolocar la iluminación, porque hace sombra, segundo, tercero está, cuarto, quinto, he pasado algo, distensiono, yo creo que es ese sexto, sí, aquí está el sexto, vamos a ver si ahora... poco a poco lo voy llevando a su sitio, y noto la colocación, ahí está, ahora sí, estaba golpeando una guarda, y entonces empezaba a golpear la guarda, empujar la guarda, y no empujarlo a él, hemos caído en un falso, ahí está, segundo, el primero no pide, está colocado, segundo pide, algo acá, algo ha saltado ahí, segundo ahora lo he colocado, tercero, cuarto un clic, de nuevo, quinto un clic, vuelve el falso, se salta muy fácilmente, vamos a ver, este es el cuarto, cuarto parece que está, quinto parece que da rotación, colocamos el quinto y abriría, muy muy bonito, muy emocionante, este boca llave no regala nada, realmente es curioso porque es muy abierto abajo, eso nos nos favorece, pero el problema es que los pernos llegan prácticamente hasta aquí, entonces, trabajando desde aquí, fijaros, aquí da la impresión de que no hay guarda, pero aquí dentro, ahí empieza la guarda, os voy a... ya decía yo, que aquí pasaba algo más, fijaros, creo que lo podéis ver ahí, no puedo coger el cilindro y a la vez apuntar, pero aquí adentro esto que parece una guarda pequeña es tan grande como ésta y empieza después del primero, en el segundo vamos a ver si la luz, ahí lo tenéis, yo creo que podéis verlo, vamos a ver con menos luz, ahí se le ve, ahí yo creo que podéis ver en segundo plano cómo empieza esa guarda, eso es lo que me estaba dando muchos problemas, sí, sí, está muy bien, está muy bien, vamos a ver, vamos a desmontarlo, vamos allá, cambiamos el plano, así, sacamos la bandeja, por lo que he notado, yo creo que eso está lleno de spools, vamos a ver cómo podemos quitar esta grupilla, veo que tiene aquí unas partes planas, no, pero es... por un momento he dudado si sería una de esos clips cerrados, vamos a ver... no parece que nos lo quiera poner fácil, es muy estrecho, no voy a poder meter ahí el alicate, pero de una manera o de otra lo conseguiremos, dejadme que me pelee con el clip, que desmontemos el cilindro, y vemos qué es lo que tiene dentro, vamos allá, vamos a ver... y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya lo tenemos desmontado, el desmontaje ha sido un poco desastroso, bueno, primero me ha costado sacar la grupilla que tiene estos rebajes y hace que no sea sencillo, luego me ha costado mucho sacar el rotor, fijaros, ahora circula muy bien, pero por alguna razón yo creo que tenía que ver en parte por el cangrejo, que ocupaba sitio o algo así, fijaros que hay una guarda aquí abajo, hay dos guardas, y hay muy poco espacio, quizás eso haga que se atascase, pero me he tenido que ayudar del gancho para poder sacarlo, tiene algo de óxido, pero no creo que... no justifica, porque sin nada va perfecto, va muy suave, ahí está, el cuerpo nada de especial, el rotor, no hay superficies planas, por supuesto, muy bien hecho, dos insertos antitaladro ahí, después del primero, espectacular, y en cuanto a pernos y contrapernos, los pernos son todos normales, primero y tercero de acero, y los contrapernos, voy a hacer zoom, lo que ha sucedido es que... con el cangrejo, cuando intentaba bajar uno de los muelles para no pillarlo, ya saltaba al siguiente, es como si estuviesen más juntos de lo normal, o quizás es porque al tener un diámetro mucho mayor, esta holgura hace que todo sea más difícil, pero se me saltaban, entonces no sé si este es el orden que tenían los pernos, primero y tercero sí, porque son de acero, segundo también es un spool, pero estos tres últimos, no sé en cuál de ellos estaba el spool, yo creo que pueden ser así, porque este es un perno corto, y he notado el spool perfectamente, pero no estoy seguro, quizás sea el quinto o el sexto, esto es lo que hay, tres contrapernos, perdón, cuatro contrapernos normales, y dos spools, que con este boca llave dan mucho juego, es una gozada, ahí tenéis el boca llave, da la impresión de que aquí es muy abierto, y lo es, pero hay que manejarse desde ahí, y esa guarda de ahí oculta, que luego aparece más adentro, fijaros, ahí desaparece también para el sexto, es una cosa curiosa, muy muy bonito, espectacular, el Pfaffenheim, me encantan estos candados, dos estrellas SKG, muchísimas gracias Lock Noob por enviármelo, de verdad que te lo agradezco, son una gozada para ganzuarlos, como habéis visto, y para todos vosotros esta ha sido su apertura y desmontaje, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo. ¡Gracias!